En estos momentos tan especiales, bueno, como todos los años hay un pico, digamos, de demanda en todos los centros de hospitales y centros de salud, por el cual queremos, digamos, llevar primero un poco de transmitir un ordenamiento que vamos a ir implementando en el hospital. La guardia del hospital es para las emergencias, por lo tanto, todo lo otro que sea, digamos, consultas no urgencias, deberían atenderse en los centros de salud o en los consultorios del hospital. Nosotros en el 2016 implementamos la doble guardia, o sea que se duplicaron los recursos humanos. Ayer hubo un pico de atención de 201 pacientes pediátricos, si bien hubo un inconveniente de recursos humanos, porque en horas de la tarde se enfermó uno de los médicos de guardia, por lo tanto, hasta las 21 hubo un médico de guardia pediatra y después hubieron dos. Para que tengan idea, no es fácil conseguir pediatra. El hospital tiene seis médicos de guardia diario que conseguir, dos para la NEO, dos para la guardia, uno para internación pediátrica y uno para UTI pediátrica. Por lo tanto, nunca vamos a poder dar una respuesta a toda la gente que viene a la guardia que no es emergencia. Por lo tanto, tienen que mirar los centros de salud, los horarios de atención de los centros de salud y todo lo que no es una urgencia, tratar de no venir al hospital. Si no, el hospital lo que tiene que hacer siempre va a atender la emergencia, pero la emergencia que diga el médico que es una emergencia, no la familia. La familia puede transmitir a la admisión, pero no es la que hace el diagnóstico si es una emergencia. Para hacer un ordenamiento de la atención, hemos empezado a implementar una cosa que se llama RAC, que vamos a hacer lo siguiente. La doctora jefa de guardia, que es la doctora Virginia Bravo, va a explicar de qué se trata y después le vamos a mostrar toda la cartelería que se puso en el hospital para que la población sepa de qué se trata esta forma de atención.